Muchos viajeros madrugaron a tomar una de las rutas que los podría llevar a su municipio. A mí me dijeron, varia gente aquí del terminal, así pues están en reunión ahorita para ver si ya era a partir del primero de julio, habrían las rutas para Santander, Macheto, Barranca, San Vicente, todos esos pueblitos. El plan piloto que iniciaría con ocho rutas no se pudo poner en marcha porque aún el Ministerio de Transporte no ha dado la autorización y algunos municipios tampoco. De Santa Rosa, de Bolívar, voy para la ciudad de Tame, necesito viajar, estoy de ayer acá con un niño y estamos mejor dicho que atrancados. Las empresas de transporte intermunicipal se preparaban para salir con las rutas piloto desde el terminal de transporte de Bucaramanga hacia Barbosa, Socorro, Málaga, Puerto Wilches, Barranca, Bermeja, San Vicente, Chucurí, Zapatoca y Cimitarra.